¡Qué semanas! Hemos recorrido todo el territorio nacional. Anoche tuvo lugar en soledad, extraordinaria concentración. En la tarde estuvimos en la plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, a Reventara. El día jueves el turno fue para Cartagena, el viernes estuvimos en Turbaco, en Carmen de Bolívar, en Magangué. Y en las semanas anteriores, a fe que no hubo rincón de Colombia al que no visitáramos, y con igual entusiasmo, miles y miles de colombianos se acercaron a oír nuestras propuestas. Bien lo mencionaban ya, destacaban mucho, este paseo Bolívar no se ha llenado sino en tres ocasiones, en las décadas recientes. Lo fue con Carlos Lleras, hace 52 años. Una manifestación menos nutrida tuvo lugar cuando Virgilio Barco era el candidato a la presidencia. Pero hoy rompimos todos los récords históricos. Mil gracias a todos ustedes. Esto demuestra que Barranquilla y el Atlántico y la región Caribe son agradecidas. No de otra manera se explicaría hoy lo que está teniendo lugar aquí en el paseo Bolívar. Mi llamado a los alcaldes, vayan alistando los lotes, porque si Vargas Lleras es el próximo presidente de Colombia, todo el país estará en construcción. Y como aquí, bien lo recordara Arturo, los esfuerzos no fueron menores en los temas de acueductos y de alcantarillados. Recuerdo haber estado varias veces en Baranoa, en Turbaná, en Galapa, en Uciacurí, en Malambo. Poniendo en marcha iniciativas en esta materia, aquí mismo en el Atlántico, iniciamos los programas de acueductos rurales en Juan de Acosta, en Puerto Colombia. Y fue aquí, también en Barranquilla, donde en compañía de Elsa Noguera, trajimos el programa de conexiones intradomiciliarias. Recuerdo bien haberlo iniciado en el barrio Evarisco Surdís. Miles y miles de familias que no tenían un inodoro, no tenían una ducha, terminaron beneficiándose del mismo. Y luego lo extendimos al municipio de Soledad. Y cómo avanzan de bien también las obras del aeropuerto de Soledad, el aeropuerto regional más importante de Colombia. Barranquilla, Soledad, el Atlántico, tendrán ahora un aeropuerto de talla mundial. Y vendrá mucho más en el futuro. Vamos a materializar en estos cuatro años, también la construcción de la doble calzada entre Barranquilla, Ciénaga y Santa Marta, que es un proyecto con el cual hemos venido soñando desde hace mucho tiempo. Y vamos a recuperar el proyecto para la navegabilidad del río Magdalena, que le recuperará a Barranquilla y a toda la región Caribe, la competitividad que tanto necesitan. A Barranquilla hay que elevarle el nivel del pie de fuerza. Tenemos que comprometer a las compañías de seguridad privadas que presten su colaboración con las autoridades. En Barranquilla tenemos que restablecer los frentes de seguridad ciudadana. En Barranquilla ya el servicio de los CAIS dejó de tener objeto. Hay que construir distritos o estaciones de policía para que puedan responder al clamor de las comunidades. Vamos a mejorar también la parte tecnológica. Elsa recuerda bien, yo siendo ministro del Interior, le traje a la ciudad de Barranquilla el laboratorio criminalístico y muchas motos y estaciones de policía. Pero todo eso parece insuficiente. Mi compromiso hoy con la ciudad, con el departamento, con Colombia es a partir del 7 de agosto en convertirme en el primer policía del país. Pero esto no puede continuar. Mil gracias a todos. Me voy con las baterías recargadas, lleno de entusiasmo, lleno de compromiso. Mil y mil gracias a todos los aquí presentes. Espero la vida me dé la oportunidad de recompensarles algún día este generoso apoyo que es recibido el despotente. Señoras y señores, lleno de esos brazos, lleno de arriba, arriba.